Estaba solo En un rincón había tristeza en mi corazón Hundida en un mar de ignorancia Sentía que estaba sola, cegada por la oscuridad Extraviada en este mundo sin dirección De repente vi una luz Pude escuchar tu voz Al conocerte todo dejó de doler Volví a nacer Me salvaste Me perdonaste Ahora sé que nunca más voy a estar sola Con tu gracia Me sostengo Hoy y por siempre te adoraré Hoy Conozco tu amor Sé que me cuidas Ya no siento temor Creo en ti En esta promesa Sé que estás obrando en todo momento No sentiré desesperación Yo voy Con fe En esta vida que me has socorrido Por tu justicia testificaré Que me salvaste Me perdonaste Ahora sé que nunca más voy a estar sola Con tu gracia Con tu gracia Si me sostengo Hoy y por siempre te adoraré Jesús Jesús Hoy y por siempre te adoraré Amén Amén